Esta semana se realizaron dos nuevas protestas de la población contra los planes de expropiación de propiedades que promueven el gobierno y la empresa china HKND en la ruta canalera y en las zonas de los subproyectos del canal. Álvaro Navarro estuvo en el distrito La Unión en Nueva Guinea y en Tola, departamento de Rivas, y nos cuenta la historia. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! A pie, a caballo o en camiones, los campesinos y productores de las 10 comunidades del distrito La Unión en Nueva Guinea salieron para rechazar la expropiación de sus tierras por los planes de construcción del canal interoceánico. ¿Qué queremos los campesinos? ¡Que se vayan los chicos! No queremos destrucción, que se vayan los chicos. Venimos a participar de la marcha porque el gobierno quiere desapropiarnos y nosotros no estamos dispuestos a abandonar nuestras tierras. Se está diciendo que nos van a pagar las tierras, pero nosotros, los campesinos, los productores, no tenemos ni las fincas ni las casas de venta. Porque es la tierrita donde estamos trabajando para nuestro sustento, para nosotros y nuestra familia y para la ciudad también, porque de ahí sale el frijol, el maíz, el plátano, la yuca, el quequis, la leche, el queso, el ganado, el cerdo, el pollo. En la marcha participaron cerca de 4.000 personas, incluyendo militantes del Frente Sandinista. No queremos que nos dejen sin tierra porque las tierras son nuestras y no estos chinos, realmente. Y que sepa Daniel Ortega que como sandinista no estoy de acuerdo a hacer lo que él manda. Somos sandinistas, pero no estamos a favor de lo que está haciendo, porque si nosotros hemos dado un voto por él es para que esté, no que esté, digamos, molestándolo. No queremos canal en la Unión, ni en todo el país. No queremos canal, no queremos canal, señores chinos. Los campesinos también se quejaron por el secretismo oficial alrededor del destino de sus propiedades. Hasta ahora, solo han visto a un grupo de funcionarios chinos escoltados por efectivos del ejército y la policía. Porque solo dicen, pasa el canal por un lado, pasa por el otro y el campesino, nosotros estamos, que no sabemos por dónde, es un juego de gobierno, un juego del presidente Daniel Ortega, que dice que es de los pobres. Y si vendió la mitad de Nicaragua a los chinos, ¿cómo va a ser presidente de los pobres? Entonces, si lo va a mandar al carajo. ¿Y si en algún momento se la pagan a ustedes? Es que yo no tengo en venta mi finca, yo no la estoy vendiendo a nadie. A mi casa han llegado a quererme ir allí, yo les he dicho que no me gusta eso, porque no sé ni lo que están haciendo ni ellos ni yo tampoco. ¿Y quiénes andan viviendo? Ahí llegan unos un poco de chinos y unos que no son chinos. Los extranjeros, los invasores, los nuevos invasores, los nuevos William Walker, son los que andan ahora en estas tierras, midiendo, hijos de Nicaragua, protegiéndolos. Esto ya no es político, esto ya no es partido, esto es Nicaragua, hermano, despertemos. Esto es la soberanía de Nicaragua. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Robarlos. ¿Dónde vamos a negociar tan rápido las tierras y a como piensan ellos, a como han dicho? Y además que no estamos vendiendo, no queremos ganar. ¿Han andado el ejército por aquí? Ah, sí, ellos vienen acá lamprandolos con el ejército, ahí a medirlo en las fincas, en las casas. Entran con el poco de ejército amenazándolos, o sea, midiéndolos, y ellos se meten a andar midiendo. Pasaron censando, ellos no dicen otra cosa, solo piden el nombre de uno, número de cédula, que cuántos viven, que cómo viven, qué es lo que cosecha y todo, y eso es todo. Ellos no se identifican que para qué es, nada, absolutamente nada. Aunque la ley 840, aprobada por la bancada del Frente Sandinista, establece que se expropiarán las tierras ubicadas sobre la ruta canalera, los campesinos advirtieron que se resistirán a la expulsión hasta las últimas consecuencias. ¡Nueva Virea y no quiere nada! Yo emplacé a Telemaco Talavera, vocero del Gran Canal, donde dice que ustedes van a estar mejor, que no se preocupen. Entonces yo les digo, si Telemaco Talavera tuviera una finca de 100 manzanas, donde va a pasar este canal, y tuviera 60 animales, y se la pagaran a esa finca a precio catastral, ¿dónde se va a ir a meter Talavera? Como productor, yo les pregunto, ¿dónde va a ir a meter su ganado? Aquí no hay banco de tierra, señores, en la UNEA, para comprar. Ustedes no van a hallar donde comprar tierra, aunque se las pague el gobierno a precio catastral, señores. Yo de mi parte no permito que se me metan a la finca, no salgo y no salgo. ¿Cómo va a ser usted si al fin de cuentas por la fuerza se la quieren quitar? Bueno, estoy dispuesta a lo que suceda, pero no me sacan. Estoy defendiendo a mis hijos, tengo varios hijos, tengo a este chiquito, y no puedo dejarlo sin nada también. La guerra a veces viene, pero la guerra no la hacen los pueblos, la hace el Estado de Nicaragua o la hacen los gobiernos, porque nadie quiere ir a una guerra, porque yo te aseguro que si esto no se echa atrapa, el presidente Ortega le puede causar un conflicto armado o no se come, y eso es muy peligroso. La marcha en Nueva Guinea se realizó de forma pacífica, pero oficiales del ejército y la policía resguardaron las casas donde se mantienen los funcionarios chinos de la concesionaria HKND. Estos oficiales se dedicaron a grabar a los manifestantes. Aquel héroe nacional que no vendió la patria, Augusto César Sandino decía, la soberanía del pueblo de Nicaragua no se discute, se defiende con las armas en la mano. ¡Viva Nicaragua! ¡El pueblo unido jamás será vencido! La sexta marcha contra la concesión canalera se realizó en el municipio de Tola, en Rivas. En la mayor parte de los municipios ribenses, incluido Tola, el gobierno y HKND, han realizado el censo expropiatorio en zonas donde supuestamente se desarrollarán los subproyectos del canal. Nosotros no estamos en contra del canal. Nosotros lo que estamos en contra es por qué Daniel Ortega firmó una ley, promulgó una ley en la que ahí muy claramente lo dice en el artículo 12, la ley 840 de que nosotros podemos ser expropiados de nuestras tierras en cualquier momento. Ninguna autoridad ha querido dar la cara. Los alcaldes y alcaldesas se han escondido del pueblo para no darnos ninguna explicación. Desde ahora les decimos que no hemos puesto en venta nuestras tierras, nuestras casas y nuestro terreno. En Rivas se repite la historia del secretismo. Los funcionarios chinos entran a las propiedades, acuerpados por soldados del ejército. Hicieron mediciones en los terrenos, se metieron abusivamente, entonces la gente estaba preocupada porque no ha recibido ninguna información a qué se debe, a por qué se está dando eso. Se dice que hay una ley que van a proteger a los chinos y eso tiene preocupado a los isleños. Lo otro que la población reclama y lo más importante es que por qué este gobierno negocia con el gran capital, negoció lo de Morgan Road, negoció lo de la playa Majahual, la playa Madera. ¿Por qué no se negocia con las personas humildes? A las marchas de Tola y Nueva Guinea asistieron diputados del opositor Partido Liberal Independiente, pero los organizadores los relegaron de las tarimas y los micrófonos para evitar la contaminación política. Esta es una lucha de los pobladores y queremos que siga siendo una lucha de los pobladores. El gobierno y la empresa china HKND han prometido pagar un precio justo por las tierras a expropiar, pero los que marcharon en estos municipios no están dispuestos a vender. Nosotros no lo pensamos rendir, pensamos luchar hasta el final. Y me voy a armar porque tenemos armas y no dejamos de entrar a nadie a la finca. No queremos invasión china, no queremos al comandante y queremos que los deje en paz. No tenemos armas, pero vamos a luchar con machete, con lo que hayamos, vamos a luchar. Eso es lo que dice la población que se siente amenazada por los planes de expropiación. Por cierto, la próxima semana se vence el plazo que el propio gobierno estableció para presentar los resultados del censo expropiatorio con la lista de todos los propietarios y las propiedades que van a ser expropiadas en la ruta canalera y en las zonas donde serían ubicados los subproyectos al amparo del canal. Es la palabra del gobierno del comandante Ortega, un compromiso público que adquirió con toda la nación y ahora deben presentar los resultados de este censo para que la población pueda conocer esa lista de decenas de miles de personas que serán expropiadas para que cada quien pueda adoptar sus propias decisiones. ¡Gracias!